Amiga, ¿esto para qué es? Para desayunar. ¿Desayunar o comer? O desayunar a comer. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Ella es una? ¿Tienes esposo? Sí. ¿A qué se dedica? El chofer. ¿Y cómo les va? Pues el tamán. Te quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que llenaste un carrito de mandado? No, pues ya tiene. Al año pasado. O sea, hace más de un año. ¿Y si pudieras llenar un carrito, ¿lo harías? Ahorita. Sí. ¿Traes prisa o qué? No. ¿Cuánto te gastaste ahorita? A ver. Raya 70. Voy a ver, ¿eh? 63 pesos. A ver. ¿Qué crees que puedas comprar con 2 mil pesos? Bueno, necesitaré papel de baño, aceite, arroz, azúcar. A ver. Sí. Aquí van mil. Y aquí hay otros mil, mira. Quiero que vayas, agarres un carrito y lo llenes. Y compra el mandado para tu familia. ¿Cómo te fue? Compraste muy poquito. ¿Por qué no te gastaste todo? Pues le tiene que dar cambio. ¿Eh? Le tiene que dar cambio. ¿A quién te pidió cambio? No, pero... Son tres hijos, ¿no? ¿Y tu esposo? No, a ver, métete. Compra más. Órale. Llena el carro. Métele, amiga, métele. Aprovecha. Este es el segundo carrito. Anda, mira, te llevas dos carritos. Oye, ¿te quedó pa'l taxi o no te quedó nada? Sí. Vas a dejar el taxi, ¿eh? Ah, sí te quedó pa'l taxi, mira. ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué piensas? Te voy a ayudar con el tanque, ¿ok? Yo te voy a ayudar con el tanque. Cuenta con ello. Ahorita vemos eso. Gracias. Por ahora, ya te llevas un buen mandado. Dios lo bendiga. Gracias. Desde la horrera de Dos Caminos, aquí en el puerto de Veracruz. Nos vemos en el próximo capítulo de Ángeles del Mandado. Los saludo a su amigo Pepín Ruiz.